Sánchez es un absoluto desastre para todo. España está en la UCI. Tiene que salir ya de Moncloa. Sánchez, amigos, está provocando en España situaciones que pueden llegar a ser tan insostenibles como irreversibles. El daño que está haciendo la nación es sencillamente descomunal. No es que haya demostrado su determinación de pisotear la Constitución por siete miserables votos y ahora por hacerse con la presidencia de Cataluña, rompiendo la caja única sin tener soporte constitucional, como han dicho los inspectores de Hacienda, es que nos ha colocado a la cola de todos los indicadores, absolutamente de todos, con una deuda impagable, incapaz de cumplir con el déficit, con unas cifras de paro descomunales que doblan las de cualquier país europeo, por no hablar de la precariedad a la que ha condenado a vivir a cada vez más millones de españoles y la guinda del pastel, la inseguridad creciente en tantas ciudades y pueblos de España, con escenas que cada día son más cotidianas. Por si fuera poco, su política de inmigración está siendo tan disparatada e ineficaz que Sánchez tiene a una comunidad como Canarias absolutamente bloqueada y a ciudades autónomas como Ceuta en una situación de colapso total. Lejos de buscar soluciones, Sánchez quiere trasladar una situación insostenible al resto de las comunidades autónomas, con la única oposición de Vox y de algunos varones del PP que se han atrevido a decirle a Borjita y al gallego que allí tampoco pueden más, convirtiéndose en insolidarios, como desde Génova acusan al único partido que plantea las soluciones reales a este colapso completo. Este martes 27 de agosto asistimos al SOS desesperado desde Ceuta. Sus centros de menores irregulares están ya no al 100%, no al 120%, no al 200%, están al 360% de su capacidad. De los 700 migrantes que han llegado diariamente de media en la última semana se ha logrado devolver entre 150 y 200% a Marruecos. Es la noticia con la que el español habrá su portada. Inasumible, no hay soluciones posibles para una situación insostenible mientras Sánchez está en Ocloa a lo suyo. Y vamos a ir cada día a peor, cada vez a peor. A Sánchez hay que mandarlo al guano ya, por pura supervivencia. No vale ya más cálculos desde Génova. Con esos borjitas tan amigos de los cálculos, sencillamente quedan cada vez menos días para que se produzca el colapso final. O Sánchez o España, la nación está en la UCI y cada vez le queda menos tiempo. En fin amigos, una vez más, os recordamos que si os ha gustado el vídeo le podéis dar like y también os animamos a que os suscribáis al canal. ¡Gracias!